El vestido de solo con el gancho, ¿qué es? ¿Es Tito? ¿Quién viene, Tito? No, no, no. Ay, no. Tu ex. Ya llegó tu ruca. Tu ruca. Tu novia. Jesucristo bendito. Tu minifunda llegó. Es un mamadari. ¿Te hablan? Ah, no le he visto que había llegado. Ah. Qué ridícula. Ahí está, para que veas cómo se baila. Y todas ustedes. Claro, báilele. Enséñale, enséñale. Enséñale, enséñale. Ve, mi amor, ve, mi amor. Enséñale, mi amor. Va. Va, mi amor. Dale, mi amor. Báila, Caro, baila. No, otra, otra. Ostra. Ella baila, ella baila bachata. Esa, 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 esa. Esa, esa, esa. Let's go. In the club with my homies, trying to get a little B.I. Get down on the lucky. Oh. Ahí te va, pónmela como baila ella, pónmela. A ver, ponle la mayoría de pobola. Ache, acílaga. Oiga, oiga, oiga. No, no. ¿Qué? 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 ¿Qué será? ¿Para qué viene llorando? ¡Oy, la guapa! ¡Oy, la guapa! ¡Oy, la guapa! No te distingues por... Joven, lo que usted no tiene. Yo noto. ¿Eso quieres? ¿Eh? ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? Es el trato que me das, perro, desgraciado. Vamos. Me estás tratando como un trapo. ¿Por qué vienes llorando? ¿Por qué vienes llorando? ¿Por qué una fiesta? Eso es una fiesta. Estamos cuando uno comandos. ¿Por qué vienes llorando? Vengo a desenmascararte, perro. ¿Desenmascararme desde que a mí? Vengo a desenmascararte. ¡Todas las mujeres! ¡Todas las que has tenido! ¡Todas! ¿Qué juez? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuántas mujeres he tenido? Un charrotal y dos costales. ¿Y eso antiques? Eso sí. A todas las preñas. ¿Tú qué te metes? A todas las preñas. ¿Tú me das qué? Ya nada más las conoces feas y las vas transformando. Como esta desgraciada. Ahí la lleva, ahí la lleva. ¿Ya empezó tu transformación? ¿Y la tuya cuándo va a empezar? ¡Ah! Te ganó. Nunca, porque nunca quiso nada serio contigo. Pues yo creo que ya te puso Bubi, seguramente. Ya te veo un poco más de nalga. Y le voy a arreglar la nariz, señora. La nariz. ¿De dónde le va a hacer la operación? Déjasela, déjasela para que se acuerde de dónde viene. La va armando por partes. Su nariz le alcanza a queso. ¿La qué? ¿Eh? ¿Qué? La quieres transformar. Así las agarras. Las agarras ahí, ¿verdad? Y la vas llevando. La vas llevando arriba. 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 Para que de repente, sácatelas. Se arrumbe. Yo fui una de ellas. Yo fui la chica del pronóstico del 92. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡No me digas! ¡La mini! Yo fui titular de noticias. Yo fui también de ellas con las estrellas en su primera edición, en 1998. Yo era niño, lo veía y no es cierto. Y mira, para que vas, enséñame tu anillo. Y no quiero que te voltees, me refiero a la mano. Me refiero a la mano. ¡Párate! Muestra tu mugreza para allá. Enfoca, por favor, mi querido negro. Costó un billete. ¿Cuál mugre se le costó 500 bolas? Mira, mira, ese es del monte del p***, ¿verdad? Cállame, ¿qué monte del p***? Pues mira lo que me dio a mí. ¡Oh! ¡Ay, ya lo había visto en otra tienda! ¡Ay! ¡Se está sorriendo, Óscar, eh! Óscar, ven para acá. Ven para acá, perro del mal. ¿De qué están hablando? Con esto. De los anillos. Este lo compró con su contrato en Telehit. En Telehit. ¿Cuánto le pagan aquí, ahorita? ¿Cuánto te pagan, desgraciado Ben? ¡Ben! Es intercambio. ¿Eh? ¡Ah, estás en intercambio! Sí. ¿Ustedes también están de irte en cambio? No. Mira, mi amor. Me caes bien, hija. Aléjate de este perro. Aléjate. Es lo que me recomienda. Por tu bien. Señora Coco. Digo, señora... ¡Uuuh, otra! ¡Otra! ¡No, no, no, no! ¡Es delorza! No, no, mi amor, no, no, no. ¡Una exnovia! Ya ni soy yo. No, 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 doña Ramona. Doña Ramona, por favor. Coco lo serás... ¡O eras tú! Lo era, pero ya no. Coco lo eras tú. Mira, mi amor, este anillo yo no se lo di y es un anillo falso y yo jamás haría una cosa así. ¿Y por qué está diciendo que tú se lo diste? ¡Ah! Te voy a dar la respuesta, mi amor. Y hoy tocaba. Mi amor, te voy a dar la respuesta. Pamplinas. Checa las estupideces. Sí, la verdad que sí. Vámonos. No, que vamos, ni que nada. Toma, perro del mar. Pamplinas, ¿qué? Voy a desmascararte. Nada, que hoy me toca. Hoy me toca. Voy a hacer un mitin en la macroplaza, en la plaza de gobierno, porque las mujeres que fuimos tuyas, maltratadas, llenamos tres veces como final de tigres y rayados, la macro, perro desgraciado, munra. Yo creo que sí. ¿Tú qué le haces caso? Poso, es que se han sido un cállate. Todo el problema, ven para acá ahí, todo el problema es esto, Oscar tiene un embrujo. Te lleva a las mejores habitaciones, en las suites, en las playas. Ya te cachaste. Pide habitación residencial y ahí, en ese momento, ¡zas! Te va chupando la juventud. ¿No te notas? ¿No te notas? ¿No te notas? Y a Elma. Y otra cosa también. Vámonos. Menos mal que fue eso. Vámonos. Vámonos, hija. Sí, la verdad. Vámonos. Vámonos. Perro desgraciado. Qué falso eres. Falso. No le hagas caso, mi amor. No te dejes llevar por esas cosas. Mira el anillo que trae ella. Acá, es mentira, mi amor. Mira. Es mentira, ese sí es de verdad, ese sí vale, ese no vale nada. Y lo que más vale es lo que está aquí, mi amor. ¡Ah! Ok, te creo. Marilina. ¿Y sabe qué pienso de usted, Simuela? Ya me convenció, lo siento. ¿Sabe qué pienso de usted? Que es una embustera. ¡Ah! ¡Mostra! ¡Media embustera! Me había llamado de muchas cosas, hijo. Muchas cosas, pero embustera no. Oh, sépalo. Sépalo. Me voy. Y yo pensé, hija, que te había convencido, en serio. Vas a terminar sin reconocerte en el espejo de tanta operación que te va a hacer. Y por favor, no pestañees, porque me avientas con tus pestañas hasta acá. Ceja, y luego pestañas. Deje de estar molestando a las pestañas, que no le estoy diciendo nada a sus cochinas cejas que parecen de cucufato. ¡Ah! Deje de estar molestando a mi mujer. Hay quien la defienda. ¡Ah! ¿De cuándo le salió el hombre a este? Me voy. Un beso. Me voy, pero yo no respondo. Si hoy, del piso 25 del edificio donde vivo, en el penthouse, me llego a aventar. Pues va a ser como el doble. Para él es el doble. Para ella. Por eso te rumbaron. Señora. Señora, dame déjame decirle una cosa, doña Ramona. Si usted se avienta del piso número 25, si usted se avienta de cabeza, si se avienta parada, si se avienta acostada, como se aviente, de todos modos, cae mal. ¡Ah! Bolas. Medio mal. Sí me ching... Me voy, espero. Nunca volver a este programa. No, por ahí no. Hay un lugar más rápido para que usted se vaya. ¿Dónde? Por el pozo. ¡Órale! ¡Vámonos al pozo! ¡No le hagan caso! ¡Al pozo! ¡Y vuelva a venir aquí a estar echando pleno! ¡No caigan a sus toros! ¡No caigan! Sí, yo lo saco del cereal, una cosa así. No le hagas caso, vieja rota. ¡Jamás no te acerques mucho! ¡Y dice! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Un placer! ¡Ay, güey! ¡Tailén sería bonita, oye! Oye, sí. ¡Era peluca! ¡Está chiquita! ¡Sí! ¡Con ustedes! ¡Un corte con este y regresamos! ¡Oh, yeah! ¡Es correcto! Vamos a ir a un corte, enseguida regresamos con el programa número uno de las noches. Este es Queremos Más, No Le Cambie.